Con el propósito de acercar a más gente al mercado bursátil a través de las nuevas tecnologías, la Bolsa Mexicana de Valores lanzó su app gratuita con la que será posible consultar los principales indicadores del mercado accionario, el comportamiento de las muestras de los índices de la bolsa, seguir índices de mercado internacional como el de Estados Unidos, así como consultar indicadores macroeconómicos, entre otros. Estamos lanzando la aplicación para iPad y para iPhone del sistema C-Bolsa. El C-Bolsa es un sistema que tiene disponible la Bolsa Mexicana de Valores desde hace ya muchos años y es un sistema de información de precios en tiempo real. Y aunque C-Bolsa es un producto que va un poco más enfocado al usuario profesional, al promotor de valores, la información es de acceso libre a todo público que desee consultar el comportamiento de las bolsas de valores. Basado en este sistema C-Bolsa es que hemos desarrollado la aplicación para que vaya dirigida al público en general. La aplicación no cuesta, es gratuita. Cualquier persona a través de internet, a través de medios de acceso a la red, que pueda acceder a la tienda de Apple va a poder bajarla. La información que se presenta ahí tiene un retraso de 20 minutos. Y los usuarios profesionales, los usuarios que ya tienen el servicio profesional de C-Bolsa, sí podrán tener la información en tiempo real, dando acceso a su número de usuario y contraseña. Además de la consulta al mercado de valores en tiempo real, el usuario podrá compartir la información del mercado a través de redes sociales como Twitter, todo ello como parte de la estrategia de la Bolsa Mexicana de Valores para acercar a las nuevas generaciones y despertar su interés en los mercados financieros y bursátiles. No nos vamos a quedar nada más con esto. Si estamos pensando, no tenemos una fecha para un aplicativo similar para, digamos, Android. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.